Muajajajaja Bienvenidos de nuevo a Lazers y Dinosaurios. El programa en el que BuzzFeed presenta todo lo que nos obsesiona de la cultura pop, incluyendo los superhéroes aráclidos. El programa de hoy estará dedicado a Spiderman. O más bien, a sus enemigos. La historia de Peter Parker ha sido llevada al cine una y otra vez, pero por alguna extraña razón han repetido varios villanos antes de explorar a profundidad toda la diversidad de enemigos de Spidey. Y con un futuro muy prometedor para el Spidey de Tom Holland aquí enlistamos a ocho villanos que merecen entrar al universo cinematográfico de Marvel. El primer villano es uno que un poco ya está cantado, ya sabemos que va a salir. Mac Gargan, también conocido como el escorpión. No, no el escorpión dorado, el óptimo. Gargan es un hombre común y corriente que en los cómics empezó como un investigador privado y acabó siendo un supercriminal con poderes más o menos parecidos a los de Spider-Man. Empezaron como siendo personas comunes y corrientes que acabaron con superpoderes, solo que Gargan se fue al lado más oscuro mientras que Spidey se mantuvo como un héroe. Dije que ya está supercantado porque el personaje ya apareció en el universo de Marvel. Apareció en Homecoming, es uno de los criminales que hace negocios con Vulture en la escena del barco. Ya saben, es escena épica donde se separa todo. Pues uno de los criminales a los que atrapa Spidey es Gargan. No nos enteramos de eso hasta en la escena postcréditos donde vemos que Gargan está en la misma prisión que el Vulture y tiene una conversación sobre Spidey y tomar venganza de él. Además, la verdad, el diseño del escorpión es muy increíble. Hay lugares donde lo ponen como una especie de escorpión muy biológico, se ve como un mutante y en otros es más bien como una máquina. Entonces, la combinación de las dos podría verse muy, muy, muy bien en el cine. Los siguientes villanos en nuestra lista son los Smythe. Los Smythe son un dúo de padre e hijo que son genios en robótica y que tienen una obsesión muy extraña con Spider-Man. Lo ven como una gran amenaza y se obsesionan con eliminarlo a toda costa. Oye, pa, ¿y si este fin hacemos un robot gigante para destruir a Spider-Man? ¿Sí? ¡Ay, qué padre! Va, ahí te veo en tu casa. Para lograr esto, crean unas máquinas especializadas en matar a Spider-Man que se llaman los Spider-Slayers. Un nombre increíble, si me preguntan. Los Spider-Slayers han sido de muchas formas a lo largo de los cómics, pero van desde pequeños robots humanoides hasta máquinas completamente monstruosas, hasta unos que son como unos Transformers que se unen entre ellos tres para hacer una araña gigantesca. Su obsesión llega a tal grado que Alistair elijo que se hace un cuerpo robótico para poder matar a Spider-Man. Ese es su único objetivo. Si lo piensan dentro del contexto del universo de Marvel, es muy viable que estos sean los villanos. ¿Por qué? Porque tenemos la tecnología de Tony Stark, la tecnología que dejaron los aliens. Hay un montón de cosas tecnológicas que permitirían que ellos pudieran hacer sus máquinas matadas a Spider-Man. Se vería espectacular. Si son tan científicos, ¿por qué no mejor hicieron un insecticida en lugar de un robot gigante? Porque araña Spider-Man, ¿no? ¿No? Ok, mejor sigo con el programa. El siguiente villano en nuestra lista es el Doppelganger de Spider-Man. Sí, Doppelganger. Doppelganger. Proviene de las palabras alemanas Doppel, que significa doble, y Ganger, que significa andante. Se usa para referirse al doble de una persona. Normalmente, ¡Súcame lo malvado! En los cómics fue creado por Magus durante los eventos de Infinity War y tiene básicamente los mismos poderes que Spider-Man, con unos pequeños ajustes mucho más diabólicos. O sea, esa pequeña diferencia es que tiene seis brazos en lugar de dos, tiene unos colmillos horribles y su telaraña te puede cortar en lugar de nada más pegarse. So, es creepy. Sería muy interesante ver a este personaje porque veríamos la clásica lucha de Spidey consigo mismo, pero sin tener que recurrir otra vez al traje negro de Venom que ya está súper trillado. Sí sería ponerlo a él cara a cara, pues, con sí mismo. Otto Octavius es el siguiente villano en nuestra lista. Y sí, ya sé que ya apareció en las películas de Sam Raimi, pero merece una segunda oportunidad en cines. Ya te la super sabes. Otto Octavius es un científico que está experimentando con unos brazos mecánicos y en uno de sus experimentos fallidamente se le fusionan al cuerpo. Eso hace que se vuelva todavía más maligno de lo que ella era y además se acaba convirtiendo en uno de los archienemigos de Spider-Man. Alfred Molina lo hizo súper bien en las películas de Sam Raimi, no decimos que no. Pero la verdad, el personaje de la película es muy diferente al de los cómics. En los cómics no es nada bonachón, no es víctima de las circunstancias, al contrario, es súper arrogante, tiene un complejo de superioridad, es muy maquiavélico, de verdad es muy, muy malo, es uno de los mejores villanos por eso. Además estaría súper increíble y sería un gran fanservice verlos explorar la historia de Superior Spider-Man. Para los que no saben, Superior Spider-Man es una serie de cómics en los que el Dr. Octavius transfiere su mente al cuerpo de Peter Parker porque él está muriendo de cáncer. Entonces lo que acaba pasando es que Otto Octavius se convierte en Spider-Man. Pero se vuelve un dilema súper moral porque todavía tiene la conciencia de Spider-Man y los recuerdos. Es una cosa complicadísima, pero estaría increíble verlo en pantalla. Además, podríamos ver a Tom Holland haciéndola de malo y eso creo que promete. Esta lista no podría estar completa sin la presencia de una villana que no es tan villana. Black Cat. Black Cat en realidad es el alter ego de Felicia Hardy. Una amiga, compañera, contemporánea de Peter Parker, dejémoslo así. En diferentes versiones del cómic, Felicia siempre pasa por una experiencia súper traumática que la lleva a buscar venganza. Ella dice, yo ya no voy a ser la víctima y entonces se pone a entrenar con artes marciales, gimnasia, diferentes cosas y se vuelve una badass completamente. Y además resulta que sí tiene un súper poder y es que puede alterar las cosas para que la gente tenga mala suerte. Es algo que no hace conscientemente, es algo que en los cómics después le dan, pero tiene ese poder de que puede hacer que las cosas salgan muy mal. Pero lo mejor de todo sería ver su complicada relación con Spider-Man en pantalla. ¿Por qué? Porque no son ni rivales, ni enemigos, son como amigobios, amigos con derechos, que de pronto están del mismo lado, de pronto no. Es una relación súper complicada, casi de drama, de novela. Entonces sería increíble ver eso en pantalla porque es algo que nunca hemos visto a Spider-Man. Siempre lo vemos como con la damisela en peligro, como salvando a Mary Jane, a Gwen Stacy, y aquí sería algo completamente nuevo y diferente. Este villano ya apareció de una forma u otra en el universo cinematográfico de Marvel. Y más. Pero no directo con Spider-Man. Estamos hablando de Wilson Fisk, mejor conocido como el Kingpin. Un criminal que empezó desde abajo, literalmente, pero poco a poco fue escalando en el mundo del crimen hasta que se convierte como en este emperador del crimen en Nueva York. Es muy amenazante porque no solo es físicamente muy, muy fuerte, es toda una mente maestra que siempre está haciendo planes para su beneficio y para joderse a prácticamente todos los héroes que viven en Nueva York. Si se acuerdan de la película malísima de Daredevil que salió hace... Él era el villano. Lo interpretaba Michael Clarke Duncan y lo hacía perfecto. Era una de las cosas buenas de la película. Y en Spider-Verse, que salió el año pasado, pues también es el villano, pero es una versión animada. Nunca lo hemos visto en una live-action de Spider-Man. De hecho, en el universo cinematográfico de Marvel ya existe. Lo interpreta Vincent D'Onofrio y es un papelazo. Cuando salió la serie, todo el mundo decía, güey, este güey lo hace increíble, neta. Por favor, llévenlo a las películas. Y pues ya canceló a un Daredevil y demás, entonces sería una gran, gran opción y un gran, gran momento de llevarlo a una película de Spider-Man. Y otro poder que seguro tiene el Kingpin es el del super estilo, porque ponerse un traje blanco y verse tan bien... No cualquiera. Por último, tenemos a uno de los villanos más sanguinarios y uno de los favoritos de los fans. Carnage. Carnage es el alter ego de Kletus Casino. Un asesino serial que desde antes de tener poderes ya era lo peor. De hecho, lo meten a la cárcel por todos los crímenes que cometió. Pero ahí en la cárcel resulta que conoce a alguien. Ese alguien es Eddie Brock, que tiene a Venom, el simbionte famosísimo. Y resulta que este simbionte tiene un hijito. Y ese hijito se le pega a Kletus Casidis, se convierte en Carnage y de pronto tiene un montón de poderes muy parecidos a los de Venom. Se libera de la prisión y hace un descague de proporciones épicas. Sus superpoderes incluyen proyectar cuchillos con las manos, lanzar como tiras por todos lados, cambiar un poco de forma y parecer Moronga 24-7. Ahora, este también está ya un poquito cantado. En Venom, la primera película de Venom que salió el año pasado con Tom Hardy, te dan a entender que lo veremos en la segunda parte de esa película. Sería increíble que después de Venom 2, finalmente viéramos la unión de Venom y Spider-Man para detener a Carnage juntos. Muy parecido a lo que vimos en Maximum Carnage. Algo así sería increíble en cines. Ahí los tienen. Esos son los enemigos de Spider-Man que creemos que merecen una oportunidad de enfrentarlo en la pantalla grande. ¿Qué otro villano de Spider-Man les gustaría ver en el universo cinematográfico de Marvel? ¿Creen que alguno de los que ya salió debería repetir? Cuéntenos en los comentarios y nos vemos la próxima semana en otro episodio de Láser y Dinosaurios y Spider-Man.